Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy les voy a enseñar como conseguir a Riolu con habilidad oculta en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Como todos saben, o algunos saben, Riolu es un Pokémon de la cuarta generación, muy querido porque evoluciona a Lucario. Lucario es un Pokémon muy querido, de hecho estuvo entre los top 10 de los Pokémon más queridos, si mal no recuerdo creo que salió tercero. En este juego la única forma de conseguir a Riolu con habilidad oculta es por medio de Incursión Dinamax, que lo encontremos gigante y bueno, que lo capturemos. La habilidad oculta es bromista, si no creo que tiene foco interno y me parece que tiene otra más que no me acuerdo. Pero bueno, habilidad oculta, la única forma que hay para conseguir es por medio de Incursión Dinamax. Y bueno, se puede tirar en algunos nidos algún trozo de deseo para que te toque el Riolu, pero bueno, es muy complicado porque quizás uno puede tirar muchos trozos y que salgan Lucarios o Riolus, pero ninguno puede llegar a tener la habilidad oculta. Y bueno, yo en este caso yo estuve intentando mucho y pude conseguir un Lucario con habilidad oculta, cría ese Lucario y bueno, las crías me salieron Riolus con la habilidad oculta bromista. Cabe destacar que Riolu es un Pokémon un poco troll, depende cómo se puede usar en combates competitivos o combates contra jefes, no sé, depende del uso que le quieran dar. Lo que tiene Riolu es que es el único Pokémon que puede aprender Rugido y puede tener la habilidad bromista. ¿Qué es lo que hace la habilidad bromista? Lo que hace es darle prioridad a los movimientos que no sean de ataque, por ejemplo, Chirrido, Onda Trueno, ese tipo de ataques. Y bueno, y Rugido no es la excepción. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un Riolu con Rugido y previamente hicimos, por ejemplo, Trampa Roca o Púas Tóxicas, podemos sacar a Riolu y empezar a hacer Rugido y Rugido y Rugido y Rugido e ir trolleándolo hasta que vaya bajando un poco los P.S. Por lo menos antes era así, yo la probé esta estrategia acá en Pokémon Espada y me sirvió bastante. Además, que puede evolucionar a Lucario y la habilidad oculta de Lucario, porque si tenemos arreglo con la habilidad oculta, va a evolucionar en Lucario con la habilidad oculta también, es Justiciero. Y Justiciero lo que hace es que si lo ataca a un ataque tipo siniestro, va a aumentar su ataque. Además, Lucario es uno de los Pokémon más usados en el competitivo actualmente. Así que, bueno, una de las cosas que también voy a estar haciendo en los repartos es que pueda dar Pokémon que estén en el competitivo, que estén entre los primeros 10 o 15 puestos del competitivo. Ahora voy a pasar a mostrarles un poquito este Riolu. Acá vamos a abrir, vamos a Pokémon y vamos a Riolu. Vamos a poner datos y les voy a mostrar a Riolu. Riolu acá tiene la naturaleza pícara. Pícara lo que va a hacer es aumentar el ataque y bajar la defensa especial. Este Riolu es atacante físico y también tiene bastante buen ataque especial. Así que, bueno, no necesitamos tanta defensa porque ya de por sí Riolu o Lucario son Pokémon que un golpe los puede llegar a matar. Así que, bueno, más bien lo que nos conviene es que ataque rápido y fuerte y que termine de matar al Pokémon. Eso es lo que nos conviene con Lucario. Ahora también les voy a pasar a mostrar lo que tengo acá, la caja que tengo llena de Riolu. Tengo acá, por ejemplo, tengo todos estos Riolu acá para dar y puedo criar más, no tengo ningún tipo de problema. Todos tienen entre 5 y 4 Ives perfectos y la naturaleza pícara. Así que, bueno, gente, los van a poder usar como ustedes quieran. Ya están listos para que los preparen para el competitivo, para trollear, para jugar su partida normal, como muchos que me están pidiendo ahora. Hay mucha gente que me habló, que me dijo que recién está empezando y, bueno, es un lindo Pokémon para empezar una aventura Riolu. Ustedes pueden hablarme en el momento que quieran. Yo no tengo ningún tipo de problema, así el video lo haya subido hace 4 meses. Lo voy a estar repartiendo igual, no va a haber problema. Lo único que les voy a pedir es que por favor me hablen por Instagram porque es medio complicado entregar Pokémon por los comentarios de YouTube. Son más de, en algunos videos, como por ejemplo el de Volvasor, tengo más de 300 comentarios y es bastante complicado tratar de coordinar ahí. Así que la única condición que tengo en la entrega es que me hablen por Instagram, así puede ser la conversación más directa. Y no hace falta que me sigan, no lo hago para que me sigan. Si quieren seguirme, perfecto, mejor, porque en un futuro, cuando tenga por lo menos 50 seguidores, voy a estar haciendo incursiones con suscriptores. Y yo tengo las dos versiones del juego, así que por lo general la mayoría de la gente tiene la versión espada antes que la versión escudo. Así que mucha gente que no pueda tener esos Pokémon Gigamax de la versión escudo porque tiene la versión espada, yo voy a estar haciendo incursiones y vamos a hacer incursiones entre todos y bueno, voy a hacer algún video y puedo subir videos con suscriptores que va a estar bastante bueno. Bueno y ya para finalizar quiero mandarle un saludo a un suscriptor que se llama Mauricio Chávez 896 que me pidió un saludo en el próximo video. Así que también todos los que quieran un saludo me pueden dejar acá en los comentarios. Zenin, por favor, saludame en el próximo video que bueno, yo les voy a estar dejando un saludo que no me va a costar nada. Así sean 15, 20, 30, me voy a tomar esos minutos para saludarlos a todos. Igual no creo que sean tantos, pero bueno, si podemos llegar a esa cifra, si podemos llegar a esa cifra, voy a estar muy feliz. Así que bueno gente, si les gustó el video me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. Mi Instagram se lo voy a estar dejando en la descripción, es Zenin Gaming, así que también lo voy a dejar en el video para que lo vean. Y si el video les ha resultado entretenido, con su permiso me despido y adiós.